Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de canciones Vender ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente canse Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla ¿Es tu cumpleaños hoy? A ver, es Fabián's birthday A ver, dame un high five A ver, let her down A ver, a ver, let her down A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Ay, qué bonita, a ver, a ver Happy birthday, tweet your bye boys I love you, grandma, hot and soul Here you go Happy birthday, Miss Vivian Hope you have a good day I love you too Little baby clan Have a good day Happy birthday, Miss Vivian ¿Qué? Uh, Vivian, Fabián, Fabián y Vivian Uh, les quiero decir Por cumpleaños Que apenas es el segundo Pero que muchos, muchos, muchos Muchos más que ven Los amo con todo mi corazón Happy birthday To my little 20A and 20B I love you so much Muah Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo De Tijuana hasta Salvador Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Échale pa'lante O échale pa'lá Que echa pa'lante Echa pa'lante Y echa pa'lante Y echa pa'lante Uh, uh, uh Ya quiero salir de esta bicicleta Uh, uh, uh Salir a rumbear sin pensar en la cuenta Uh, 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 uh Comprarte un vestido de Oscar de la Renta Hi, Miss V Fabian, we love you so much Happy Birthday Happy Birthday, Miss V I love you so much Thank you so much What's up? Happy Birthday, Fabian We love you Happy Birthday, Twins Y'all little normal little things Hail you I love you both Hope you understand this But Happy Birthday Perfect I love you I love you I love you I love you Hey, Fabian Fabian Punch Vivian Feliz cumpleaños Los dos Happy Birthday To my friends ¿Está? Happy Birthday, Vivian Cumplea muchos años ¿Está? There you go Feliz Día del Santo Vivian y Fabian Happy Birthday To you Happy Birthday Why are we on cue? Ah 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 Bravo 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 They ask you how you are and you just have to say that you're fine when you're not really fine But you just can't get into it because they would never understand He shot He shot He so shot He can't believe it He can't believe it Fabian is so devastated right now dude Come on the fucker Come on Come on Come on Come on Come on You got this You got this Put it on your face Come on Come on No Vivian doesn't want to Put the animals in here Okay Okay I'm using Fabian She's using her tears to wipe away the icing 12 seconds later Come on Vivian Come on Vivian Come on Vivian Come on Come on Come on Come on Fabian Come on Come on Come on He's just rubbing it on it He's gonna magically make it disappear Come on Dab on him Dab Dab I am the one Don't wear your tongue Don't need a gun To give respect up on the street Under the sun The bass The sun The sun The sun The sun Yes Yes Fabian Like a knife On the flame You're going to die You're going to die People They're going to die They're going to die You're going to die Y así te fui queriendo al diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Si paro no Si paro me Si paro no Si paro no Como la lluvia En pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Aguaste mis miedos Con una dulce voz En el silencio Y así te fui queriendo al diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando Y así me fuiste despertando Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero tu serpido se ha apiado de mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Y tu serpido se ha apiado de mí Everybody say we love you, chill out Everybody mumbles that part Hey, is he taking that truck? cerró de peligro Just let up No, 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 no Salve, no, no No, no No, no, no